La educación de la comunidad dominicana en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no me quiero olvidar, para acabar con este reconocimiento a los profesores preuniversitarios, al especial, destacado educador y escritor Pablo María Hernández Disla, por sus grandes aportes al país a través de la educación y las letras. Quiero, amigas y amigos, personificar en ustedes el agradecimiento a todos y cada uno de los educadores de nuestro país por su encomiable trabajo y reconocerles siempre que han puesto en primer plano los elevados intereses de la educación, el acompañamiento permanente en el desarrollo y crecimiento de los principales beneficiarios de ella, que son los alumnos a los que cuidan y conducen por los caminos de la rectitud, por los caminos de la honradez, del respeto, para así formar una sociedad de hombres y mujeres con valores y que deben de ser el motor de los cambios sociales y económicos que generan las grandes transformaciones para nuestro país. Mi compromiso y el de todo mi gobierno para la construcción de un sistema educativo digno y dotado de los mejores medios materiales y humanos es absoluto y firme. Y en ese modelo, ustedes, los maestros, son imprescindibles. Hoy, les reconocemos a algunos de ustedes, pero deben saber siempre que pueden contar con mi gobierno y conmigo como presidente para acompañarlos en su labor, pero también ustedes son una representación de muchos héroes. Bueno, señores, ahí estamos escuchando parte de lo que está sucediendo en estos momentos en el Palacio Nacional donde el presidente Luis Abinader, pues, reconoce a lo que son los maestros hoy en este día especial y da el premio a la excelencia magisterial dos mil veintidós. A ver si conectamos nuevamente, pues, con el audio. Sin embargo, pues, desde hace unos minutos, ahí está el presidente Luis Abinader, desde el Palacio Nacional que como cada 30 de junio, pues, otorgamos este especial reconocimiento a todos los maestros que precisamente son aquellos que llevan el pan de la enseñanza a los niños y niñas de República Dominicana. Seguiremos, pues, más adelante haciendo contacto nuevamente con este importante acto que se está desarrollando en el Palacio Nacional. Y es que precisamente, pues, al conmemorarse este jueves, el Día del Maestro, pues, el presidente Luis Abinader realiza esta importante actividad que más adelante, pues, entraremos en detalles de quiénes serán estos maestros galardonados. Sin embargo, vamos ahora con temas legislativos. Y es que, pues, algunos de los diputados de distintas bancadas de la Cámara de Diputados coinciden en que hay consenso en más del 90% de los artículos del proyecto de ley de extinción de dominio, por lo que no tienen dudas de que esta pieza será aprobada, aunque se perciba, pues, un tranque en la parte relativa a la ilusión fiscal. Ramón Santana Álvarez tiene los detalles en la siguiente historia. Vamos a verlo. A propósito de las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de la intención del Ejecutivo de que se apruebe la ley de extinción de dominio, congresistas de la Cámara Baja, aunque mantienen ciertas reservas en cuanto a la retroactividad y la ilusión fiscal, confían en que la pieza será aprobada. Es una ley que el Congreso tiene ya en esta etapa, un año, en una comisión bicameral, estudiándola. Hay grandes avances. Nosotros somos miembros de la comisión bicameral y en un 98% de los artículos ha sido por el consenso de todos los partidos, Fuerza del Pueblo, PLD, PRM, partidos reformistas. Yo estoy totalmente con la ley de extinción de dominio. Evidentemente, como es una ley patrimonial, tiene que tener retrospectividad a 20 años. Ojalá y se haga 15. Yo entiendo que 15 podría ser el mayor consenso, pero nadie puede entender que se va a hacer una ley patrimonial para el futuro. Mientras que diputadas del PRD y PLD, aunque expresaron cierto recelo ante lo dicho por el ministro, entienden que el proyecto se aprobará. Miren nuestra matrícula en lo que es la asistencia, que siempre hemos estado ahí en mayoría, no así del oficialismo. Entonces nosotros estamos dando muestra que queremos esa ley, el PLD quiere esa ley porque es una ley que beneficia. Y sí, nosotros estamos aquí trabajando la extinción de dominio. Entendemos que el país necesita la extinción de dominio. Ahora bien, nos preguntamos, ¿es popularidad, es populismo, el sí o sí, o verdaderamente existe un interés del Poder Ejecutivo? Y es que precisamente los temas que crean más divergencia en las discusiones de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de extinción de dominio están los relativos a la retroactividad, retrospectividad y en los últimos días la ilusión fiscal. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. En tanto, señores, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró este jueves que a partir de la próxima semana, República Dominicana contará con la ley de extinción de dominio que tanto debate ha generado en los diferentes sectores. Yo lo que le aseguro al país, a la sociedad, que en las próximas semanas vamos a tener ley de extinción de dominio. El país espera por eso. Todos en este país queremos transparencia, todos en este país la sociedad demanda que se combata la corrupción, que se combata el narcotráfico, que se combata el lavado y hay que dar señales claras, claras, con leyes claras que le facilite al Ministerio Público Independiente, a la Justicia, a actuar, lógicamente, con la prudencia, pero con la rigidez necesaria que amerite cada caso. La sociedad civil entiende, pues, precisamente, en este caso, el primer mandatario, Luis Abinader, y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, acordaron trabajar en conjunto para aprobar esta iniciativa. Señores, y respecto a la sociedad civil, entiende que este proyecto de ley de extinción de dominio se ha politizado. Veamos por qué en la siguiente historia preparada por Laura Guzmán. El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, manifestó que la discusión en torno al proyecto de ley de extinción de dominio ha desnaturalizado la intención del mismo, que es perseguir el crimen organizado. Bueno, ese proyecto es una necesidad. El problema es que el debate sea politizado y el debate debiera de ser técnico. Entonces, lo que estamos viendo es que sectores de la política le han introducido al debate una serie de acusaciones que ni siquiera tienen que ver con la naturaleza del proyecto. Este es un proyecto que desde el punto de vista técnico es para combatir el crimen organizado. Este tipo de proyectos no son ni para combatir la evasión fiscal, ni corrupción. Ya para combatir la corrupción, la República Dominicana cuenta con múltiples herramientas. Ese no debiera de ser el debate. En tanto, la organización no gubernamental Participación Ciudadana explicó que la ley debe ser aprobada aunque traiga consigo repercusiones a funcionarios. La ley de distrito de dominio también será una herramienta para transparentar a los partidos políticos, transparentar a esos representantes que hoy tenemos también en el Congreso. Y eso va a traer, como sabemos, repercusiones. Pero hay que entender que la ley de distrito de dominio no solamente tocará los bienes que son productos delícitos. Hay un tema de trata también. La trata se va a tocar dentro de la ley de distrito de dominio. Y es fundamental que la sociedad dominicana apoye el esfuerzo que han hecho para tener al menos una ley de extinción de dominio que venga a dar un poco de transparencia a la función de los partidos políticos, a la función del quehacer político y también a un sector empresarial que ha sido parte también del clientelismo político y de la decadencia de la democracia a nivel nacional. El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio de bienes ilícitos es una herramienta jurídica que existe en numerosos países y busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales. Para 4R de Noticias, Laura Guzmán Sirí. Señoras y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, confirmó que están bajo investigación las denuncias sobre anomalías en la gestión actual del Ministerio de Educación y la licitación de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Se está investigando, pero ustedes comprenden que tenemos un personal que no puede abarcar todo al mismo tiempo. Y es que asimismo, la Procuradora General de la República se negó a pronunciarse sobre la petición del asesino confeso del ministro Orlando Jorge Mera de que se investiguen a nueve personas en torno a la muerte del funcionario. Señores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que para descongestionar las cárceles es propicio proveer de asistencia legal a aquellos privados de libertad que por no poder pagar permanecen en prisión. Eso pasa por el marco de la solución, pero yo le voy a decir que resulta que también ahí lo vamos a debatir. En el actual momento hay más de 2.000 ciudadanos que entre enfermos, porque no pueden pagar 500 pesos, 1.000 pesos, 5.000 pesos, están privados de libertad. ¿Qué dice la Constitución? Que por prisión no hay deuda. Entonces, si usted debe y no puede pagarles una deuda, entonces eso debería estar fuera. Pero el problema pudiera alivianar ¿por qué este encuentro penitenciario? Porque precisamente los palchos que se están sumiendo desde la Suprema Corte de Justicia para la solución a la crisis penitenciaria no es la solución. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos habló sobre el tema al anunciar la realización del tercer encuentro taller sobre la crisis del sistema penitenciario y plantear soluciones. Esta actividad se efectuará el próximo sábado 2 de junio a las 9 de la mañana en el Colegio de Abogados. El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso para seguir fortaleciendo la profesionalización de la Policía Nacional apostando al uso de la tecnología, explicó el vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira. La presentación de un nuevo sistema que le permitirá a los miembros del Cuerpo del Orden mejor facilidad al momento de dar informaciones certeras. Pero lo más importante en esta semana ha sido la presentación de lo que es el sistema integral de dirección, mando y control que permitirá a nuestra Policía Nacional dar respuestas efectivas a lo que es la criminalidad, a lo que es la delincuencia, el crimen organizado. Y esta presentación de esto permitirá que a través de teléfonos inteligentes, teléfonos celulares, se puedan depurar las personas en tiempo real y de esta forma evitar los tediosos arrestos para fines de investigación. Y este sistema, a través de los teléfonos, pues permitirá que tengan lo que es una depuración conectada a la base de datos. Y es que el sistema integral de dirección, mando y control, que es uno de los más avanzados que tendrá la Policía Nacional, el mayor alcance para identificar a las personas dando uso a la base de datos de la Junta Central Electoral. Señores y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Ministerio Público y agencias de inteligencia del Estado confiscaron 237 paquetes, presumiblemente, de cocaína en medio de un operativo de persecución, interdicción y captura en la provincia de San Pedro de Macorís. Todos los detalles en la siguiente historia. Vamos a ver. Unidades Tácticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tras recibir informes de que varios individuos realizarían una transacción de narcóticos, montaron un amplio operativo en la Autovía del Este próximo a un camino vecinal del municipio de Juandolio, donde interceptaron a varios individuos a bordo de una camioneta y un carro. Posteriormente, y en presencia de un fiscal, se procedió a requisar los vehículos, encontrando en la parte trasera de la camioneta 10 sacos conteniendo los 237 paquetes de la sustancia. Como parte del seguimiento a la operación, otros equipos, de manera simultánea, daban seguimiento al conductor de una yipeta que, tras percatarse de la presencia de los agentes, la emprendió a tiros con un fusil, logrando escapar de la persecución. Debemos decir que en este momento las autoridades han desplegado amplios operativos de rastreo y búsqueda para apresar y poner a disposición de la justicia a los miembros de esta red de narcotráfico nacional e internacional. Entre los detenidos figura un teniente coronel, capitán de fragata de la Armada, un sargento mayor del ejército y un civil. Como parte del seguimiento a la operación, otros equipos, de manera simultánea, daban seguimiento al conductor de una yipeta que, tras percatarse de la presencia de los agentes, la emprendió a tiros con un fusil, logrando escapar de la persecución. Hacemos de conocimiento que el oficial involucrado en este caso estuvo en la DNCD y desde el pasado año, en el mes de junio, dejó de prestar servicios como parte de los cambios rutinarios del organismo antinarcóticos. El Ministerio Público y la DNCD ocuparon en esta operación cuatro pistolas marca Glock con sus cargadores y municiones 8.804 dólares, 326.950 pesos dominicanos, seis celulares, dos vehículos, documentos personales, entre otras evidencias. Los detenidos están en poder del Ministerio Público para conocer la medida de coerción en las próximas horas, mientras los organismos de inteligencia continúan profundizando en las investigaciones. Para 4RD Noticias, Agueda Solano. Señoras, y tras labores de inteligencia, la Policía Nacional de La Vega en compañía del Ministerio Público realizaron un allanamiento donde resultó detenido el nombrado Víctor Miguel García Domínguez de 36 años a quien le fue ocupada la pistola Seagauer modelo P-228. Aquí le fue ocupada la pistola marca Seagauer modelo P-228 calibre 9 milímetros con su cargador y 15 cápsulas para la misma, la cual tenía sin ningún tipo de documentos. Además, le fue ocupada una caja conteniendo 50 cápsulas calibre 9 milímetros, una bolsa de color azul conteniendo un polvo blanco que hasta el momento presumimos es cocaína, tres balanzas, 13 pastillas de diferentes colores que presumimos se tratan de éxtasis, cuatro celulares de diferentes marcas, modelos y colores, una canana para pistola de color negro y una daga de 8 pulgadas. El apresado se encuentra detenido en esa dotación policial para fines de ley correspondientes, mientras que la Policía Nacional continúa trabajando para seguir garantizando la armonía y seguridad ciudadana. Señoras, un bombero resultó con quemaduras graves cuando trataba de sofocar junto a otros un incendio en un centro comercial de Higüey, provincia de Alta Gracia. Se trata de Frank Alberti Castillo, quien presenta quemaduras de segundo grado en el incendio del comercial Santana, ubicado en el sector Zavica de esa ciudad. Castillo fue trasladado al hospital local en una unidad del 911. El centro comercial se incendió aproximadamente a las 9 de la mañana de este jueves y en horas de la tarde. Fueron sofocadas las llamas. Hablemos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública ha reportado este jueves 1,028 casos nuevos y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. La Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó que la cifra de fallecidos se mantiene en 4,383, mientras son 3,845 el total de casos activos. La positividad diaria se sitúa en 20.4% para un total de 13.09% en las últimas cuatro semanas. Mientras el empresario turístico Frank Reineri aseguró las alertas emitidas por Estados Unidos no afectan la llegada de turistas al territorio nacional. Es importante que siga creciendo a pesar de toda esa cosa porque como he dicho una de las prioridades del ser humano hoy es viajar. Y naturalmente nosotros en República Dominicana le damos la bienvenida a todos los extranjeros que nos quieran visitar y estamos creciendo estamos cerrando en Punta Cana el mes de junio también en alza sobre el año 2019 el mes de mayo estuvimos por encima también del 2019 por lo tanto esas son las palabras importantes porque eso quiere decir trabajo consumo de productos agrícolas agroindustriales construcción. Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos elevaron a 3 el nivel de las alertas de viaje a República Dominicana por el riesgo de contagio de COVID-19. Señores y de incomprensible calificó la Asociación de Industrias de República Dominicana las constantes alertas emitidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que recomienda a sus ciudadanos no visitar al país por la inseguridad. Ramón Santana nos cuenta esta reacción. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana Celso Juan Marrancini precisó que estas advertencias no se justifican en momentos en que el país ha sacado buena calificación en materia del manejo de la pandemia del COVID-19 y en el proceso de recuperación económica entre otros. Nosotros hemos sido un ejemplo en el manejo de la pandemia a todo lo largo de la crisis que ha planteado la pandemia tanto en la vacunación como en todos los controles sanitarios y además en recuperación económica y por otro lado somos uno de los pocos países que estamos haciendo grandes esfuerzos en una transformación de la policía para que se repercuta en seguridad ciudadana. de igual modo el dirigente empresarial consideró que hay un ambiente de seguridad en torno al sector turístico por lo que no se explica la recomendación del departamento de estado. Realmente el país es seguro tanto para viajar y también para el tema de salud o sea que definitivamente somos uno de los países más seguros y que ofrecemos un mejor destino a los que quieren venir a visitarnos. Juan Celso Marrancini habló del tema en el marco de la celebración del desayuno temático que realizó la asociación de industria con el tema de acciones industriales que transforman en la sede del gremio empresarial. Para 4R de noticias Carmen Aibar. Señores el Ministerio de Salud Pública el ministro Daniel Rivera ha informado que la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos FDA aprobó una prórroga de tres meses a las vacunas Pfizer que vencen este 31 de julio extendiendo su uso hasta el día 31 de octubre. Según lo expresado por el funcionario este tiempo de uso adicional no es exclusivo para República Dominicana sino a países como Estados Unidos Panamá y Costa Rica que también utilizan ese biológico. Señores y pese a las constantes quejas por parte de pacientes del programa de medicamentos de alto costo aún las autoridades sanitarias están a la espera de que arriben al país los fármacos demandados aunque reitera que los dependientes de estos tratamientos tendrán una pronta respuesta. Yoconda Paulino aclara un poco más el tema vamos a ver. La información la ofreció el viceministro de salud colectiva Eladio Pérez quien recordó que las compras de estos insumos se hacen a través del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal quien adelantó que esto va en dirección a lo cronometrado. Tengo información ya de la mano de Promesecal que todo va según ha sido cronometrado por tanto vamos a seguir trabajando esperando en que todo llegue a tiempo. Otro tema abordado por el viceministro de salud colectiva giró en torno al reporte del primer caso de virula del mono en la isla de Puerto Rico garantizando que en el país hay todo un protocolo en caso de que esta enfermedad pueda llegar al territorio dominicano. En este caso es una enfermedad como saben que es contagiosa pero que conlleva un contacto directo desde el punto de vista de salud pública fuera ya de lo que son las medidas de recomendación de higiene y demás tenemos una vigilancia de sentinela desde el principio desde que empezaron a aparecer los primeros casos ya que podríamos ver cómo podría llegar al país sin embargo al momento no hemos captado nada estamos trabajando con el instituto dermatológico para ver cualquier caso para un paciente que tenga algunas lesiones de este tipo pero al momento no se ha presentado o reportado un caso de estos. Precisar que el departamento de salud pública de Puerto Rico confirmó este miércoles el primer caso de virula del mono aunque la agencia no ofreció mayores detalles del caso se informó que el paciente se encuentra en aislamiento en su hogar bajo la atención médica de un proveedor de salud y en condiciones estable para 4R de noticias gioconda paulino señores y volvemos al palacio nacional donde el presidente Luis Abinader junto al ministro de educación Roberto Fulcar entregó la medalla a la excelencia magisterial 2022 a 4 destacados maestros por su trayectoria en el ejercicio docente además rindió homenaje al maestro Pablo María Hernández Tisla conectamos con nuestra compañera Joana Baeza hasta el palacio nacional con los detalles adelante Joana cuéntanos saludos buenas así es el presidente de la república Luis Abinader encabezó esta actividad a propósito de que se celebra en el día de hoy el día del maestro a fin de resaltar la labor que hacen estos docentes en la educación de la república dominicana formando a jóvenes profesionales vamos a conversar en este momento con una de las galardonadas Sandra Lebrón quien recibió honor y una medalla de oro felicidades y como se siente usted con este reconocimiento que hace el gobierno dominicano a ustedes los maestros muchísimas gracias yo me siento muy honrada con este mérito al magisterio veo que con beneplácito que cada año sean motivados los maestros especialmente de la educación pública de la república dominicana para que ellos continúen esforzándose e impulsando la educación en nuestro país esta trayectoria que se suma también a la preparación de ustedes pero además de formar jóvenes tanto con valores como con el amor que ustedes como maestros pueden ofrecer en el día de hoy que hemos visto también tantos casos en las escuelas que que opinión le merece usted que se debe reforzar en las escuelas de la república dominicana bueno como tú decía los valores son imprescindibles tanto los valores que se le impregnan al ser humano desde el ser de la familia las familias deben hacer tienen que hacer un gran trabajo dentro del hogar para que nuestros jóvenes nuestros niños ya vayan a las aulas preparados con una base sólida en valores y luego y luego ya en las aulas nosotros los docentes pues damos continuidad a esa formación y a ese aprendizaje a esas enseñanzas y a ese preparar para la vida como decía el presidente Luis Sabinadero el llamado que usted le hace a estos nuevos maestros que se están formando y también los que están recientemente ejerciendo la profesión bueno el llamado que le hago es que aunque el sistema educativo dominicano ha mejorado en cuestiones económicas que no entren a la carrera simplemente por esa parte sino que busquen dentro de ello esa vocación esa sensibilidad que debe tener un ser humano que es maestro para cuando tiene una población estudiantil frente a él pues pueda darlo todo el 200% es que hay que dar cuando tú estás dentro de las aulas entregarte y como decía la maestra Carmen tiene uno que estar lleno de amor de dedicación de pasión para poder hacer una labor significativa bueno muchas gracias maestra y felicidades nuevamente por este reconocimiento que le hace el gobierno de la República Dominicana y también vamos a escuchar ahora pues las palabras del ministro de educación Roberto Fulcar y también del ministro del superior ciencia el MESID ministerio ciencia tecnología que ellos también dieron aquí respaldo a esta actividad y motivaron a todos los maestros a formarse en lo mejor que puedan en esta profesión que tiene tanto que aportar al trayecto de los jóvenes que van por una profesión futura y así también al progreso de la República Dominicana vamos a escuchar que ha elegido una parte de ellos hoy como símbolos que son del colectivo para justificiar su inconmensurable compromiso por una mejor República Dominicana otros también lo merecen y a ellos dirigimos nuestras palabras de aliento para que continúen con su obra patria educar para crecer como país educar para tener mejores ciudadanos y ciudadanas porque como hemos dicho en la propuesta educativa que impulsamos pretendemos más que investir bachilleres procuramos graduar ciudadanos y graduar ciudadanas es ahora en el 2022 cuando un estadista de amplia visión como lo es el presidente Luis Abinader decide dictar un decreto mediante el cual se crea el reglamento del premio anual a la excelencia docente de instituciones de educación superior en la República Dominicana bueno estos docentes que fueron reconocidos recibieron una placa y también recibieron un aporte económico el monto no fue todavía revelado pero es parte del reconocimiento que les han hecho con esa información desde aquí desde la Casa de Gobierno retorno al estudio gracias a nuestra compañera Joana Baez y por supuesto felicidades a estos pues reconocidos dos maestros que fueron galardonados en este importante evento felicitar por supuesto a todos los maestros hoy en su día en República Dominicana señores cambiamos de tema el cirujano plástico Orlando Vargas Almonte habló sobre la cirugía reconstructiva y lo importante que ha sido para las mujeres que han sufrido cáncer de seno María Victoria Suárez tiene todos los detalles en la siguiente historia Vargas Almonte estableció que la cirugía plástica en el aspecto estético y reconstructiva fue de mucho beneficio a partir de los años 50 para las mujeres que sufrieron de cáncer de mama ya que a través de este tipo de cirugías la mujer tiene una alternativa de que se estirpe la zona afectada y se le haga una reconstrucción inmediata luego de los años 50 viene a desarrollarse lo que es el aumento de la presencia de cáncer en mama en las mujeres donde se empiezan a realizar procedimientos para sobre todo puntualizar algo la parte del seno es algo fundamental en la feminidad de la mujer ustedes dos pudiesen entenderme muchísimo más que yo mismo por lo tanto en el momento que se diagnostica una situación de una neoplasia o un cáncer en el seno que requiere lo que es la extirpación de aquella glándula que es parte de la feminidad empieza a producirse un desastre desde el punto de vista mental desde el punto de vista del ánimo de la mujer lo cual impacta también muchísimo más a la familia también sin embargo a través de la cirugía reconstructiva la mujer tiene una alternativa a través de la cual va a cirugía se le extirpa lo que es la zona donde tiene la presencia de cáncer y se hace una reconstrucción inmediata el especialista explicó que para hacer una reconstrucción mamaria el cirujano oncólogo y el cirujano plástico deben trabajar en conjunto para determinar la cantidad de extracción y si la paciente pasará por procesos de quimio o radioterapia también hay que diferenciar lo que es el tumor primero es el diagnóstico de la tumoración que tiene la paciente y por lo tanto ahí tiene que trabajar en conjunto el cirujano oncólogo junto con el cirujano plástico y reconstructivo para determinar que porque hay que hacer una planeación todos los pacientes no son iguales entonces hay que hacer una planeación con relación a qué cantidad se le va a realizar la extracción si es completa si se le va a conservar el pezón entonces ahí empieza la planeación lo que es también si la paciente se va a hacer quimioterapia si se le va a dar radioterapia por lo tanto con el advenimiento también de la tecnología donde determinas también específicamente donde hay presencia de tumor también se programa una cirugía reconstructiva inmediata el doctor Orlando Vargas precisó que la reconstrucción del pezón dependerá del diagnóstico inicial y en caso de que se pueda reconstruir la oriola será tatuada y el pezón a través de cirugía expresó al ser entrevistado en el programa esta mañana que se transmite por este canal para 4RD Noticias María Victoria Suárez importantes estos comentarios del doctor Orlando Vargas para aquellas mujeres que sufren de cáncer de seno es momento ahora de irnos a nuestra primera pausa nosotros de inmediato volvemos con más aquí en 4RD Noticias ahí están nuestras redes sociales arroba canal 4RD Instagram Facebook Twitter y nuestro canal de YouTube ya regresamos amigos aquí estamos de vuelta con más informaciones la Unión Europea reconoció a Miriam Germán con el premio europeo de los derechos humanos Agueda Solano tiene todos los detalles de este importante reconocimiento en la segunda edición del premio europeo de los derechos humanos en la República Dominicana la Unión Europea y sus estados miembros reconocieron a la magistrada Miriam Germán Brito por su trayectoria profesional un premio otorgado por los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea aquí en el país a personas como organizaciones que defienden los derechos humanos los valores de la democracia y el estado de derecho estos mismos valores son los pilares sobre los que se funda la Unión Europea y además estos valores guían nuestra acción en el exterior este año en el nombre de la Unión Europea y sus cinco estados miembros residentes en el país queríamos enviar un señal inibujo acerca de la importancia de la democracia el estado de derecho y sobre todo la igualdad de todos y el armas ante la ley durante la actividad el canciller dominicano Roberto Álvarez resaltó la gestión de la magistrada en favor de la justicia la rectitud con que la magistrada ha vivido su vida es consustancial con su trabajo profesional no hay algún tipo de desviación o variación entre la forma en que ella ha vivido esa vida en tanto que la magistrada Germán Brito agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso con la justicia agradezco a la Unión Europea el presente reconocimiento que recibo en mi persona pero que corresponde al trabajo que realiza el Ministerio Público como órgano encargado de la persecución del delito y el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad dominicana el esfuerzo realizado bajo mi gestión para investigar y precedir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público ha sido el producto de un compromiso colectivo de fiscales comprometidos con el Estado de Derecho siempre con estricto apego al debido proceso Miriam Germán Brito cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la carrera judicial pasando por todos los estamentos hasta coronarse como Presidenta de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia actualmente ejerce como Procuradora General de la República cargo que ocupa desde su nombramiento para el Presidente Luis Abinader el 16 de agosto del 2020 para 4RD Noticias Agueda Solano Señores el 25% de las compras que hace el Instituto de Estabilización de Precios es a las MIPIMES y el 32% a MIPIMES mujer María Victoria Suárez nos cuenta todos los detalles de esta iniciativa El director del Instituto de Estabilización de Precios Iván Hernández Guzmán exhortó al sector detallista a organizarse y confiar en el Estado que cumple las leyes Durante su participación en el acto de clausura de la Primera Convención Nacional de Negocios Detallistas 2022 expresó que en la actual gestión no se puede lanzar un proceso si no se tienen presupuestados los fondos correspondientes lo que garantiza que los pagos sean de manera correcta Asimismo Hernández Guzmán expresó que el gobierno está impulsado a una ley para que el 50% de las compras del Estado sean a MIPIMES lo cual está avanzando hemos recuperado para darle salida a toda esa producción que hemos tenido récord el funcionamiento de la mayoría de las localidades a nivel nacional tenemos hoy me honro en decir que podemos tener mercados en pedernales en diaspiña hoy abrimos señores el cercado que hacía años que no abría la semana pasada abrimos tamboril la semana próxima vamos a abrir nagua también vamos a abrir samaná en este mes tenemos acá yuma que hacía años el otro día cuando fui a elias piña abrir el mercado de elias piña me dijo un señor oye no me acuerdo yo era pequeño la última vez que vi un mercado acá de productores y todos esos mercados de productores son puntos de venta que ustedes pueden usar para vender sus productos y todos los agricultores y a la vez garantizar también que los dominicanos y dominicanas tengamos esos productos de la manera más directa fresca y con menos margen de intermediación o con ningún margen de intermediación en ese sentido informó que el 25% de las compras que se hace en el Inespre es a mi pymes y el 32% a mi pymes mujer indicó que con la colaboración del director de contrataciones públicas Carlos Pimentel y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo fue creado un reglamento mediante el cual el Inespre puede comprar productos a productores que estén inscritos en una plataforma del Ministerio de Agricultura y que pertenezcan a una cooperativa o asociación de productores lo que también podría practicarse en el sector detallista adelantó que se está trabajando en algunos proyectos que se implementarán en conjunto con el sector detallista para 4RD Noticias María Victoria Suárez Mientras el gobierno dominicano avanza en los trabajos de adecuación y saneamiento de la cañada grande en San Francisco de Macorís provincia de Duarte una obra que solucionará los problemas de inundaciones de la zona Fernando Veras nos cuenta más veamos El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Ingeniero Olmedo Cava Romano informó que en vista del acelerado ritmo en los trabajos de adecuación y saneamiento de la cañada grande en San Francisco de Macorís la obra estaría lista en tres meses Cava Romano asegura que para mediados del mes de noviembre la anhelada obra estaría culminada Y esto es lo que nosotros esperábamos hace tiempo la solución definitiva de esta problemática cada vez que se producen algunas lluvias considerables afectaba a todos los transeútes pero además lo que tiene que ver también con los moradores alrededor de la cañada Esto va a estar listo en tres meses esto es rápido en diciembre todo esto va a estar en diciembre Explicó que esta obra solucionará los problemas de inundaciones que se presentan en tiempos de lluvia en los diferentes puntos de la ciudad así como la problemática de salubridad Una solución al problema del drenaje a las inundaciones que se producían o se producen aquí en La Libertad en esta zona baja aquí aquí esquina de Emilio Crudón donde cruza la cañada grande en este caso estamos en la esquina de La Libertad tenemos el diseño hidráulico se hizo el diseño hidráulico necesario y de ahí salió la sección que se va a construir nosotros esperamos que en esta oportunidad realmente eso resuelva el problema definitivamente no solamente en la intersección sino en todo el trayecto de la cañada eso comienza en el punto cero allá arriba donde está diríamos lo que es la toma donde se produce un registro y luego la cañada viene cerrada entubada los moradores de la zona saludaron la iniciativa del gobierno así como las acciones que realiza Cava Romero desde sus funciones gracias a Olmedo Cava que tomó la iniciativa que se recordó de que existimos como moradores de aquí de La Libertad y ya vamos a eliminar lo que es las aguas negras cuando cae un poquito de agua gracias a Dios la adecuación y saneamiento de la cañada grande en San Francisco de Macorís era solicitada por los grupos sociales y los residentes en el entorno para 4RD Noticias Fernando Veras señores hablemos de las condiciones del clima y es que la Oficina Nacional de Meteorología anunció aguaceros moderados con tornadas y ráfagas de viento en varios puntos del país una información ofrecida por el predictor Heriberto Fabián escuchemos estas condiciones estarán generando desde hora de la tarde incrementos de la novosidad acompañados de aguaceros moderados a fuentes en ocasiones y ráfagas de viento aislada principalmente hacia la región sureste incluyendo Gran Santo Domingo la región noreste la colillera central así como algunos sectores de la zona fronteriza en cuanto a la costa diferentes costas del país en la caribeña tenemos algunas restricciones por lo cual recomendamos ponerse en contacto con las autoridades locales de protección civil al igual que en la Atlántica en el Gran Santo Domingo desde tempranas horas de este jueves se registraron fuertes aguaceros vamos nuevamente a la pausa ya volvemos con más informaciones en cuatro redes noticias misión estelar no se mueva estamos de vuelta con las informaciones gracias por mantener la sintonía durante el periodo agosto 2020 hasta mayo 2022 el instituto de estabilización de precios Inespre ha capacitado en diferentes áreas del sector agrícola a productores de 51 comunidades entre ellos 1,445 hombres el 72% y 558 mujeres que representan el 27.86% con la impartición de 61 cursos talleres vamos a ver los detalles con Fernando Velas los beneficiarios han sido formados sobre pre y post cosecha buenas prácticas agrícolas protección del medio ambiente almacenamiento y buenas prácticas de manipulación de alimentos instrucción dinámica y reforzamiento en la recepción y almacenamiento de los rubros agrícolas perecederos papa y cebolla e inocuidad apicultura acuicultura forestación y medio ambiente e inocuidad y buenas prácticas de manipulación de las carnes y productos cárnicos en los mercados de productores del Inespre también fueron adiestrados sobre producción de arroz y manejo de plagas normas y estándares de calidad de los productos y manejos en el proceso de post cosecha proceso de comercialización del Inespre proceso de comercialización como proveedor del estado buenas prácticas de manejo y aplicación de plaguicidas importancia de la conservación del medio ambiente y uso manejo y aplicación de plaguicidas manejo y post cosecha de productos piscícolas higienes de carnes y productos cárnicos manejo de desechos sólidos estamos aquí hoy en la provincia de Alto Mayor dando continuidad al programa de capacitación agropecuaria que ha instruido el señor director del instituto de estabilización de precios de Inespre estamos en todo el país llevando este tipo de capacitación con la finalidad de fortalecer los productores en lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas para obtener productos con calidad y con inocuidad seguimos trabajando a nivel nacional provincia por provincia con esa finalidad de trabajar con 40 productores de diferentes asociaciones de tal forma que puedan formar parte de nuestro mercado de productores con la finalidad de garantizar un producto con calidad inocuidad y bien manipulado para nuestro consumidor esos cursos talleres estuvieron dirigidos a formar a productores agrícolas agrupados en asociaciones técnicos auxiliares agropecuarios estibadores auditores y encargados de almacén del Inespre asociaciones de mujeres productoras agrícolas productores pertenecientes a cooperativas productos exclusivos de vegetales juntas de vecinos entre otras áreas del sector los participantes en esos cursos talleres residen en las comunidades Sabana Grande de Boyá el Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís Arroyo Grande el Ceibo Pedro Sánchez el Ceibo Vicentillo Atomayor Llabonito Las Matas de Farfán La Sanja San Juan Villa Fundación Baní San Cristóbal Padre Las Casas y Peralta en Azua Estamos muy agradecidos de que el Inespre se haya integrado al programa que se tiene de capacitación en especial a los parcereros y a los productores de la zona Una de las cosas que nosotros agradecemos a eso es que nosotros cuando tenemos mayor capacidad tenemos mayor producción Asimismo participaron productores de Barranca La Vega Nizao Arroyo Rico Miches Invi San Luis entre otros Para 4RD Noticias Fernando Veras Señores en otra información la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno dio a conocer la tarde de este jueves que fijó por medio de una resolución su posición acerca del proyecto de ley sobre extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional y reconoce a la comunidad y organismos internacionales así como a la sociedad en general por el interés y seguimiento prestado a los fines de que se dote al país de una norma para combatir y disincentivar el crimen organizado en República Dominicana La dirección ejecutiva del partido ha ratificado al compañero Eddie Olivares en virtud de esos nuevos cánones o artículos que conforman la nueva normativa interna del partido en adición a su posición como vicepresidente de nuestra organización como coordinador de la presidencia del partido revolucionario moderno esto así para complementar las labores que se hacen desde la presidencia del partido con un sinnúmero de atribuciones y prerrogativas que ayudarán a él a hacer una labor a favor de nuestra organización y a colaborar con el funcionamiento de la presidencia de nuestra organización de igual manera y tomando la lamentable necesidad de designar un nuevo delegado político del partido revolucionario moderno ante la junta central electoral dado el fallecimiento del compañero Orlando Jorge Mera esta dirección ejecutiva del partido ha decidido designar hoy al abogado jurista experto en derecho administrativo y un miembro de una nueva generación de políticos dominicanos el compañero Sigmund Freud en tal posición señores y es que este anuncio se realizó tras culminar la rutinaria reunión la casa nacional del PRM donde se designó además a Edio Olivares como coordinador de la presidencia del partido quien también ocupa el cargo de segundo vicepresidente nacional del PRM además se aprobó la designación del abogado y jurista Sigmund Freud como delegado político del PRM ante la junta central electoral señores Estados Unidos volvió a escribir una página memorable en su historia este jueves cuando Ketanji Brown Jackson prestó juramento como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema el nombramiento de esta mujer de 51 años por parte del presidente demócrata Joe Biden significa que los hombres blancos ya no son mayoría en el máximo tribunal del país por primera vez en 233 años si bien su confirmación es un hito esto no cambiará la mayoría conservadora de seis magistrados contra tres de tono progresista en la Corte impuesta durante el mando anterior del magnate republicano Donald Trump 2017-2021 la Corte viene siendo duramente criticada por sus últimos fallos que amplían el derecho de civiles a portar armas eliminan el derecho libre al aborto en el país y limitan el poder del gobierno para frenar los gases de efecto invernadero señores y de los siete guatemaltecos víctimas de la tragedia de San Antonio dos eran adolescentes y viajaban sin un adulto que los acompañara familiares aseguran que los dos menores migraron por razones económicas Eugenia Sagastume pues tiene los detalles desde Guatemala vamos a ver los detalles tenían 13 y 14 años Pascual Huachiac y Juan Tolul eran primos y salieron desde Nahualá Sololá al occidente de Guatemala hace 15 días salieron aquí de plano que salieron por luchar la vida pues por salir adelante pues tal vez ellos pensaron que tienen un futuro pero al fin entonces pasó esa tragedia estos dos menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio Texas familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos a donde llegaron en busca de un futuro diferente en los días que va a luchar su vida por eso se fue pero lamentablemente sucedió eso Cancillería confirmó que los otros cinco fallecidos son originarios de San Marcos y Zabal y Guatemala mientras otros tres permanecen hospitalizados las condiciones de las tres personas que están hoy en los hospitales es una condición pues muy delicada además indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación todos los gastos de repatriación estamos ya trabajando con los equipos preparándonos para ese momento y poder traernos los nacionales fallecidos lo más pronto posible a casa Eugenia Salastume Voz de América Guatemala señores sin las informaciones sociales de este jueves Pro Dominicana exhibe el trabajo y el ron como valores culturales aquí de República Dominicana Diana Carreras tiene detalles esta y otras informaciones sociales de hoy paso contigo adelante Diana gracias tal como adelantas la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña realizó la entrega del premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2022 a la escritora Margarita Luciano López el premio instituido por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 177-22 tiene como motivación estimular la lectura como vía idónea para el desarrollo de las facultades lingüísticas y comunicativas de niños niñas y adolescentes la obra de doña Margarita es testimonio de su compromiso dedicación y de su encomiable labor de educar y llevar aliento a través de la literatura a toda una generación de niños y jóvenes que han leído sus hermosos libros o han tenido el privilegio de compartir en las aulas sus enseñanzas me siento muy honrada por recibir este galardón que premia una obra de vida doy gracias al director de la biblioteca nacional Rafael Peralta Romero por haberme instituido y al calificado jurado que me ha seleccionado como la ganadora de este año el centro de exportación e innovación de la república dominicana pro dominicana compartió en un ambiente ameno los aportes del tabaco y ron del sector exportador del país en una exhibición de productos de la oferta exportable de estos rubros durante todo el mes de junio estamos cerrando una exposición emblemática que hemos dedicado este mes a la oferta exportable de tabaco y ron dos productos estrella de la oferta exportable de la república dominicana dos rubros que no solamente reflejan nuestra identidad como país sino que también son altamente demandados por los mercados internacionales el evento contó con el apoyo de Inicia y el banco La Faes además de la colaboración de la Aurora haciendo posible que los asistentes disfrutaran de una experiencia sensorial con la apreciación de un artesano elaborador de cigarros de puros es todo lo que tengo hasta el momento retorno contigo muchísimas gracias Diana Carreras por estas informaciones sociales de hoy nosotros de esta manera despedimos esta entrega de 4RD Noticias un placer haberles acompañado Zulema García en lengua de señas y una servidora Rafaelina Bisono y todo este equipo de Canal 4 y de 4RD Noticias mañana nos reencontramos pasen feliz noche bendiciones de 4RD Noticias y de 4RD Noticias Gracias por ver el video.